La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén Él es fiel y verdadero Él es grande y poderoso Y no hay nada imposible para Él Nosotros Yo creo personalmente que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de transformación y cambio más que nunca Más que nunca Amén Y la vida de Dios está en medio de nosotros Amén Dios nos ha oído Y Él está presente Aleluya Ahora, esta revolución Porque esto es una revolución Lo que pasa es que no nos miran las armas Por eso es una revolución La revolución más poderosa es la de la alabanza y la adoración Amén 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 Ahora, ¿cantamos? Amén Aleluya ¿Listos? Vamos a cantar y Omar que va a pasar Amén Aleluya Amén Gloria a Dios Amén ¿Pero quién le dijo qué? ¡Fuera! 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 Yo diría hermanos que sigamos orando como estábamos orando ahorita en este momento No sé si me da usted la... De que sigamos orando Siento seguir orando Si ya he empezado Yo también siento seguir orando hermana pastora Seguir herreando, seguir orando En este momento que este es el tiempo especial para seguir adorando Y seguir vamos a seguir orando Si me acompaña vamos a seguir orando La hermana estuvo orando Seguimos orando todos en el nombre de Jesús Padre te damos gracias por traernos a este lugar Gracias Padre por permitirnos estar aquí en unión con mis hermanos Seguimos unidos Padre Santo en esta adoración Padre y levantando la voz en el nombre poderoso de Jesús Padre bendito sea tu nombre Alabado sea tu nombre Toda la gloria y la honra sea a ti Santo de la gloria bendito sea tu nombre Padre a ti sea la gloria A ti sea la alabanza Padre A ti hemos venido a orar A ti hemos venido a clamar Padre enseña y tu nos enseñas Clama a mi yo te responderé Te mostraré cosas grandes Cosas secretas Cosas ocultas que tu ignoras Que tus ojos no puede ver Ni tu oído puede escuchar Padre oramos en espíritu Oramos en espíritu y en verdad Padre creemos que se derriban fortalezas Creemos que se derriban ataduras de Satanás En el nombre de Jesús Declaramos esta ciudad Esta ciudad de Colorado para Cristo Jesús Declaramos y establecemos el reino poderoso de Cristo sobre este lugar Alabado sea tu nombre Alabado sea tu nombre Godot sea tu nombre Y le damos en sangre Aleluya Na de red en sangre Oh 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 La de red en sangre Oh 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 Le damos en sangre Y la de red en sangre Y la de red en sangre Bendito sea tu nombre Señor, bendito sea tu nombre Señor, hay poder en el nombre de Jesús, hay libertad en el nombre de Jesús, hay libertad Padre declaro Marcos 3.27 La verdad es que nadie puede entrar a la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas, sino antes le ata primero en el nombre de Jesús, atamos todo hombre fuerte, sobrecolorado, drogadicción, alcoholismo, prostitución, cae sobre tierra en el nombre de Jesús Deja a los jóvenes, deja a los jóvenes, suelta a nuestros jóvenes, suelta a nuestras escuelas, declaramos la presencia del Espíritu Santo sobre las escuelas de Colorado Declaramos en este momento Padre, Anandes, Eine, Sivatoso, Toleré, Sivatoso, Toleré, Sivatoso, Toleré, Sivatoso, Toleré, Padre en el nombre de Jesús, los cielos se abren Declaramos cielos abiertos sobre Colorado, declaramos cielos abiertos, libertad sobre nuestra ciudad, libertad sobre cada ciudad Padre en el nombre de Jesús, Padre en el nombre de Jesús, al nombre que está sobre todo nombre, toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra, entre los muertos Toda lengua proclama que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Padre Aleluya, 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 Gloria, Gloria al que vive y reina, bendito sea tu nombre, Aleluya, Aleluya Alabado sea tu nombre Padre, Alabado sea tu nombre Padre, Alabado sea tu nombre Señor, pedimos y clamamos por esta ciudad Alemase, clamamos por esta ciudad Padre, Erebretoso, clamamos por esta ciudad Aleluya, 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 qual... Aleluya, pandita, aleluya,restad hiper, amabasay carnenos ab Kosten de la....... Oh, reiterateá tu nombre Padre, escucha nuestra oración amado, escucha nuestra oración Padre Venimos ante ti con un corazón humillado. Venimos con un corazón humillado, Padre. Reconociendo que necesitamos una intervención tuya, Señor. Venimos con un corazón humillado, Padre. Reconociendo que necesitamos una intervención tuya, Señor. Y, Padre, clavamos, Señor, clavamos, amado, con dolores de parto, Padre. Por las almas que se pierden, Señor. Por las almas, Padre, que están fuera. Por las almas que necesitan de ti. Por las almas, Padre, que están fuera. 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 Padre, Padre, Padre. Padre, Padre, la linda Soto. Padre, Padre bendito. Escucha nuestra oración. Escucha a mis hermanos. Oh Padre bendito, Padre necesitamos de ti, Padre, Padre Hay mucha división sobre la iglesia, Padre me levanto en el nombre de Jesús Niado por el Espíritu, por el Espíritu Santo, todo espíritu de división En las iglesias, sobre los pastores, Padre, toda división que haya Satanás, te hablo aquí, suelta, quita, quítate de ahí, quítate de ahí La Irna Machen, declaramos unidad sobre la iglesia Libertad, libertad, suelta, suelta, suelta Oh todo principado y toda potestad, todo espíritu de tinieblas En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús ¡Selera hachenda mavra! ¡Sento por los sotolemá! ¡Mancé talabashenda ma! ¡Sipotosotole! ¡Seda! ¡Máce! ¡Enem hachenda brotoso! ¡Habasá y talabashene! Dice el Espíritu Santo ¡Oren por el aborto! ¡Oren por los abortos! ¡Oren por las niñas que quieren abortar! ¡Que vienen generaciones! ¡Que vienen demonios buscando a los niños! ¡A los niños! ¡A los niños! ¡Padre, en el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Todo espíritu de aborto! ¡Todo demonio que viene en contra de nuestras jóvenes! ¡En contra, Padre, de cada jovencita! ¡Oh bendito! ¡Oh bendito! ¡La verdad es que nadie puede hacer nada! ¡Padre, si no es por ti! ¡Padre, en el nombre de Jesús! ¡Amos 3-7! ¡La verdad es que nadie, Padre! ¡Hace nada si tú no lo revelas! ¡Padre, ato a ese demonio que viene y que está puesto para seguir! ¡Padre Santo, quitando a los niños de esta tierra, quitándoles la vida! ¡A ti, diablo espíritu inmundo! ¡A ti, diablo demonio! ¡Suelta! ¡Quita! ¡Gracias! 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 ¡ nombre Señor, bendito seas Padre, bendito seas, sigue llorando, sigue llorando, no te detengas, no te detengas, no te detengas, no te detengas, es un tiempo donde el Señor los ha traído con el propósito de derribar, de levantar, Padre hoy en el nombre de Jesús declaramos victoria, victoria, bendito sea tu nombre Señor, clamo a ti, Padre declaramos espíritu de vida, profetizamos vida sobre cada hueso seco, profetizamos vida sobre los niños, profetizamos vida sobre las mujeres, en el nombre de Jesús, cada boca hoy profetiza, cada boca es profetiza, cada mujer y cada hermano, cada mujer, declaramos vida, 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 la señora derecha, bendito sea tu nombre Señor, ¡Gracias! 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 En el momento en espiritual Juntos unánimes en el mismo sentir El pastor Bravo le corresponde este tiempo Él está ahorita con gemidos indecibles y dolores Dolor del corazón de Dios Es lo que tenemos que asumir, una actitud de el gemir de Dios por Colorado, el gemir de Dios, quien quiera unirse a un gemido puede acercarse, quien quiera seguir en esa actitud del que está a la brecha en la vanguardia. Pero si hay alguien que cree que es un tiempo de gemidos, de gemidos de parto, de gemidos de dolor por Colorado, para dar a luz, para dar a luz, acércate al gemido y al clamor. ¡Sigue Pastor! 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 ¡Sigue Gracias por ver el video